Reaccionando a Five Nights at Freddy's en Perujistán. Así que ya lo sabes, ve dejando tu respectivo like para alcanzar esos mil likes y para que Dios te salve del Freddy peruano. Ahora sí mi causa, púchale play. Hey mamita linda, si no sabes qué disfrazarte en Halloween, ¿quieres algo? Pero antes de comenzar, me gustaría mandarle un súper saludazo y un súper agradecimiento a todas esas personas que me dedicaron un bonito mensaje o un increíble fanart para mi cumpleaños. Honestamente no pensé que tantas personas me fueran a felicitar por este gran día. Y ahora sí, continuemos con la reacción al programa peruano América Hoy. ¡Hasta el día de hoy! Cuéntame Roxana, ¿a quién tengo? ¡Ay Dios! ¡Uy señora, y usted sola! ¡Uy usted sola, señora Yanis! Él es el payaso It. ¡Ah! Mira, a lo máximo, a ver, a ver al payaso. ¡Uy, no qué bien! ¡Un bailecito del payasito! ¡Con la mano de la piscina con la mano de la ría! ¡Ah, no! ¿Qué chingas es eso? ¿Súdas mucho? Porque a ver, yo siempre pienso que vas bailando, tienes un poco de calor y quiero un disfraz ligero. ¿Súdas mucho o no? ¿Estás fresco? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Está cómodo! Muy bien, a ver, aquí a quién... Aquí a quién tengo. Perdóname por acá. Aquí en Roxana, cuéntame a quién me has traído. Aquí tenemos a Jack. ¡Allá! ¡Allá! A ver, bailesito, a Jack, a ver, a ver. ¡Allá! 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 ¡Ah! ¡Ven, papi! ¡Allá! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 No lo que quiero es precios también. ¡Ay! ¿Y cuánto está ese disfraz? El alquiler está ahí 70 soles. ¡70 soles! ¡Ay! Alquiler. ¡Ah! Está bien. Con todo, todo traje, la michi inmensa y demás. ¿Y por tallas o es una talla nada más? Es una talla estándar, lo pueden usar desde una S hasta una L. Lo malo es que hay que dejar DNI ahí. Tú vas a dejar entrar en el colega sin DNI. Y acá, ¿quién me has traído? Él es el Conejo Bonnie. El Conejo Bonnie. De los Freddy's High Night. ¿Conejo? Un pasito. ¡Culequita! A ver, eso. Con eso o me divierto o me asfixio. La paso bien de todas maneras. Pero estaría bien que se deshacía al salario de mi hermano. ¿Cuánto cuesta el alquiler, Roxana? El alquiler es de 80 soles. Uy, más caros los de FNAF. Malditos codiciosos. No, pero con todo. Claro, para el mismo chico. ¿Quién me has traído? Esos muñecos. Aquí está el zombie. ¡El zombie! ¡Este zombie! ¡Este zombie! ¡Este zombie! ¡Este zombie! ¡Este zombie! ¡Este está animado! ¡Este es la maquina! 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 ¡Este es el beck! O sea, ¿qué chingas es este programa, gente? Literalmente cada tres segundos es un pinche curse meme. Y cuéntame cuál es el que está saliendo este año. ¿Cuál es el que está de moda? El que está de moda son Digital Circus, lo de Freddy Fine Night también, que le estamos reventando con estos trajes. Perdón, perdón. ¿Qué cosa dijo? Disculpe. ¿Qué dice eso? Freddy, ¿qué? ¿Podría repetir, por favor? ¡Me está la perja! Bueno, por último, tenemos al oso Freddy Fine Night. Ahí está. ¡Ey, ey, ey! ¡Este está bueno! ¡Ah, ese es! ¿Y ese cuánto está? Él es el oso de Freddy Fine Night. ¡Ah, ¿no se conoces? No, no, sí, yo que sí. No, ahí sí. Bueno, gente, ese fue el único inigualabro de Freddy de Fine Night Freddy. Y, pues, bueno, espero que te haya gustado muchísimo este video. No olvides dejar tus respectivos mil likes para ver los Freddy's Chiapanecos. ¡Coqueto! ¡Nunca te han dicho que eres un tazo dorado! ¡Puedo correr y corro recio! Yo corté, claro que corrí, yo corté, claro que corrí, yo corté, claro que corrí. Así que ya lo sabes, deja tu like y suscríbete. Ahora sí, sin nada más que agregar, ¡Lurrus fuera! ¡Lurrus fuera! ¡Lurrus! ¡Lurrus! ¡Lurrus fuera! Gracias por ver el video.